¡Uh! Renata, apúrate, vamos a llegar tarde a la fiesta en casa de Alexis. Santiago, please. Estoy escribiendo mi nuevo artículo para la revista. Llevo cinco minutos esperándote. Mi tiempo es oro, por favor. Santiago, por favor, no me distraigas que estoy inspiradísima. ¿Estás escribiendo sobre mí? Porque yo soy tu mayor inspiración, ¿no? Santiago, no eres el centro del universo, ¿eh? Bueno, como sea. Apúrate o te vas a ir sola, ¿eh? Pues si sigues así de nefasto, prefiero quedarme aquí sola. Elfide, que ya me voy a la fiesta para que comience a ponerse buena. ¡Uh! Oye, ahí te pides un taxi en la aplicación, ¿no? Ay, a ver. Los chavos como nosotros formamos parte de la generación de los millennials. La tecnología es una prolongación de nuestro cuerpo. Somos multitasking y por lo mismo valoramos la participación y la colaboración. Nos gusta compartir y en nuestros perfiles tenemos amigos de todo el mundo, de todo tipo. Nuestra realidad no es muy diferente a la página de inicio de nuestros perfiles. Diferentes pensamientos, diferentes puntos de vista. Pero todos juntos en uno mismo, porque todos somos millennials. Mi mamá me aconsejó que buscaran internet para descubrir la realidad de los chavos como nosotros. De la generación en la que estamos viviendo. Estuve leyendo muchas páginas, muchas conversaciones. Y ahí está. Llegué a la conclusión de que todos somos lo mismo, aunque tengamos diferencias. Y escribí sobre que seamos lo que seamos, todos somos millennials. Pues debo reconocer que tu artículo está muy interesante. Me parece muy bueno para publicarlo. ¡Perfecto! Muchas felicidades, Renata. Demostraste que no tienes la cabeza hueca y que detrás de esa cara sí hay algo. Y es una muy buena articulista. No puedo creer que hayas aprobado una edad de Renata. Vaya, ni siquiera concibo que Renata haya tenido una idea. Pues te digo, Ofelia, ella sí escribió algo interesante. Hasta no leer, no creer. Pásamelo. Pásamelo, que escribió Renata. No, no, Ofelia. Perdona que no te lo dé a leer, pero sabes que son las políticas de confidencialidad de la revista. Sí, entiendo. Sé que estás comenzando a desesperarte porque Renata está demostrando que sí tiene capacidad para hacer todo lo que tú haces. No como tú, que por lo que me has contado, no has dado una con Alexi, ni con las purristas, ni con nada. Pero eso va a cambiar, Delia. Estoy decidida a hacer algo contundente para demostrar que yo también puedo hacer todo lo que hace Renata. Y ganar el desafío. ¿Y ahora tú? ¿Qué te fumaste? Sí, nada, solo que estoy dispuesta a todo para demostrar que puedo hacer lo mismo que Renata. Bueno, niñas, pongámonos en formación para iniciar. Toma, te los presto. Gracias. Y la primera. Cinco, seis, siete, y... Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Sí, otra vez. ¿No me salió bien? No. A ver, otra vez. La segunda, otra vez. Cinco, seis, siete, y... Dos, tres, cuatro. Alexi, ¿ya viste la piojosa esa? Mírala. No caberó aquí un poco de ese, ¿verdad? Quitalo, mona. Sigue siendo una papa que no coordina. No me importa, Santiago. Tiene bonita figura. Buen cuerpo, ¿eh? No, no, no. Todo muy mal, ¿eh? Muy mal. O sea, que saliendo de la práctica te fuiste de shopping con Cristel y las demás vestidas, ¿sí? Ay, sí. Están tan orgullosas de ser porristas que se pasan por toda la plaza luciendo sus uniformes. Y yo ya no lo aguanto. Lo que también me intriga es que te fuiste de shopping con porristas y ni una sola bolsa. Como andabas con las populares, creí que te ibas a traer hasta el molcajete. Son insoportables. Se estuvieron probando cada vestido en las tiendas. Yo ahí las dejé. Creo que a ti te está costando mucho más trabajo andar en los zapatos de Renata que hay en los tuyos. Al menos la estúpida falda de porrista sirvió para algo. Alexis me acabará de mandar mensaje invitándome a una fiesta en su casa. ¿Vas a ir a una fiesta de los populares? ¡Me quedé speechless! Muda. Te quedaste muda. Deja de hablar como los populares. La convivencia con Renata te está afectando, ¿eh? Nunca había bailado este tipo de música. Tú nada más déjate llevar. Me quedé aquí a la fiesta. Oye, ¿no se has tan pasado? Mira, ¿para qué has aprendido de las populares? Ellas también se hacen el lugar al principio, pero luego caen. Ya llegaron las gelatinas para la fiesta. ¿Y qué tiene de divertido comer gelatinas? Pues, pruébalas y vas a ver. A ver, me he hecho que se va a volar. ¿Se va a volar? No hay meses. Qué elementales. Esa gelatina con vodka. ¡Obvio! Y Renata aguanta varias. Así que si quieres demostrar que eres mejor que ella, este es el mejor momento. Venga, venga. Aguanta, yo me canso de aguantar más. Venga. Venga, sí, sí, venga, venga. ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Venga, venga, otra, otra! Hija, ¿eres tú? ¿Por qué regresaste tan pronto? No lo puedo creer, hija. ¿Vienes borracha? Te estoy hablando y... Ay, me siento de la patada. Patadas debería de darte. Porque a buena hora se te ocurrió aceptar ese tonto desafío. ¡Ay, mamá, por favor! ¡Mamá, nada! Nunca habías llegado en esas condiciones. Eso era lo que yo me temía. Que perdieras tu esencia. ¡Ay, entiende, mamá! Lo único que entiendo es que juntarte con gente tan diferente a ti no te hace bien. Te extravía, te transforma. Y en algo peor. O nada más debes estar con la gente que vale la pena. Y esa gente es la que se parece a ti. Y más te vale que lo comprendas. ¡Mamá, por favor, ya! ¡Ya, cállate! ¡Tómate ese café! ¿De verdad, Ophelia se puso una buena? Sí, pero no aguantó nada. La mandamos a su casa casi en cuanto llegó. Porque como la quinta gelatina ya estaba borracha. No como tú, que eres bien aguantadora. Qué lástima que ya no estés siendo nuestras fiestas. Para que no te lo hubieras perdido. Sí, porque ya se está jugando la escritora. No es ningún juego. Estoy descubriendo una parte de mí que me está encantando. Y si no lo puedes entender porque eres un tarado egoísta, pues lo mejor será que terminemos. Tú y yo ya no somos novios. ¿De qué te ríes? Ay, mi cabeza. Nunca pensé que te vería tan cruda como cualquiera de las populares. No lo vuelvo a hacer. No entiendo cómo si se sienten tan mal, lo hacen cada fin de semana. Exactamente. Hola, Alexis. Qué buena estuvo la fiesta anoche, ¿verdad? No inventes. Si apenas tuviste unos minutos, porque luego, luego te caíste borracha. Pero bueno, el tiempo que sea la pasamos bien, ¿no? Yo no le he pasado nada bien contigo nunca. Ni la pasaré. De hecho, lo mejor será que ni te me vuelvas a acercar. Uy, ni modo, Ofelia. No se te dio ligarte uno de los guapos como cualquiera de las populares. ¡Jaque mate! ¡Por fin, hazme un juego! Ahora sí ya puedo decir que soy una jugadora profesional de ajedrez. ¿Viste cómo? No te inventes, Gerson. Te dejaste ganar. Sí, pero Vela está contenta. Y para festejar que soy toda una jugadora de ajedrez, vamos a acabar con las gelatinas que traje. ¿Gelatinas? No sabía que en sus fiestas eran infantiles. Mejor vamos a ver la serie de zombies. Sí, sí. Ay, no, eso sí, no, me da miedo. Mejor hagamos una fiesta. Miren, aquí en mi celular traigo mucha música. De Patti Cantú, de Katy Perry. ¿Tienes de Madonna? Madonna Yes, Old Fashion. Pero es un clásico, ¿eh? Mira, Patti Cantú. Déjame conecto por Bluetooth. Y que comience la fiesta. Todos así. No sé por qué no les gusta ir a nuestras fiestas. No les gusta la música que ponemos. No, 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 no es que no nos guste la música que pongan. Simplemente nunca nos han invitado a uno. Pues hagamos nuestra propia fiesta. Vente, vamos a comer gelatinas. Venga, venga, cómense unas. Pruébalas, pruébalas. Mira, están buenísimas. No, yo no quiero. Mira, mira, vamos a bailar. Yo no sé bailar. Ay, tú no vas a meter al ritmo de la música. Mira acá. Dame la vuelta. Mira, cabrón. Sí, pero estoy bien. Ya te arviendo. Sabes, mamá. La pasamos increíble. Aunque algunos se pusieron malitos bien rápido. No tienen callo para tomar vodka. Ay, mi amor. Nunca te había visto tan feliz como ahora, mi vida. Es que estoy muy emocionada de que empecé a conocer un mundo distinto. Digo, no quiero dejar de ser popular y estar a la última moda. Pero también descubrí que está padre leer, enterarse de lo que está pasando, de aprender. Y pues ahora admiro a la gente que estudia, porque yo también puedo. Claro. Yo también me acoplo a este mundo que creí tan ajeno a mí. Ay, mi amor. Ay, cómo te quiero. Bueno, ya nos vamos a nuestras casas. Oigan, no. Ya faltan pocos días para la impresión de la nueva edición de la revista y todavía hay mucho que hacer. Ay, no, ya estamos muy cansados. Mejor mañana le seguimos. Yo me voy a quedar aquí por si a Renata se le ofrece algo. Está bien, hasta mañana. Cuídate. Muchas gracias, Gerson. Desde el minuto uno siempre ha sido un gran apoyo para mí. No te preocupes. Yo lo hago con mucho gusto. De corazón. Bueno, vamos a hacer unos cafés porque pues a lo mejor se nos hace de noche. No, no, no te preocupes. Yo te ayudo. Ay. Perdóname. Perdón, quítate rápido la suadera. Ay, perdóname. Ay, pero si tienes marcados los músculos. Quien te viera. ¿Mi mujer? Un poco. Bueno, bueno. Voy por una playera del equipo de básquet para que te la pongas. Gracias. Sí. Ay, ¿y por qué no le diste un beso, hija? No, ¿cómo crees? Pues es lo más natural entre dos chavos que se están enamorando. Ay, no inventes, ma. Gerson es solo un compañero de redacción. Hija, todos los detalles que me has platicado que ha tenido ese muchacho contigo no son más que de amor, mi amor. No me vas a negar que no te ha gustado. Sí, pero equis. O sea, mamá, ¿no me puedo enamorar de un nerd? ¿Cómo crees? Ay, bueno, ¿no dices que Gerson te ha demostrado que es una muy buena persona, que te ha apoyado en todo? Pues es lo que tiene que hacer una pareja, mi amor. Pues sí, pero... Ay, pero nada. ¿No dijiste que querías aprender de este desafío? Pues estás ante la mejor lección que puedes recibir. Muchas felicidades, Gerson. Ganaste el primer lugar en otro concurso de informática en el que representaste a la escuela. Sí, gracias. Ya van varios con este. ¿Por qué eres un fregón? Ya sé cuál debe ser la próxima portada de Expresante. Debe ser un chavo admirable, guapo, inteligente, que te apoya, un auténtico novio de revista. ¿Y piensas poner a uno de tus amigos deportistas en la portada? Claro que no. Creí que era obvio que estaba describiendo a Gerson. ¿Yo? Sí. Se me ocurre que podemos hacerte una sesión de fotos. Mira, vamos a la óptica y te mandamos a hacer unos pupilentes de tu grabación para que se vean tus hermosos ojos. Te vestimos mejor porque, digo, las cualidades no tienen que estar peleadas con una buena imagen. ¿Qué dices? No lo sé. Nunca me he visto como un modelo. Ni yo tampoco me veía como alguien que pudiera reflexionar para escribir en una revista. Y mírenme, mírenme. Creo que es momento de mostrar que aunque nuestra apariencia y nuestros gustos sean de una manera, podemos aprender y engrandecernos con quienes gustan de cosas diferentes. Está bien. Me convencieron. Voy a hacer la portada de la próxima edición de la revista. Perfecto. Muy bien. ¡Vamos! Conozcan al novio de revista ¡Se los presentamos! ¡Ay, no, amiga! Obvio que le diste una manita de gato Claro que no, solo lo desempolve un poco Pero lo más importante es que si lo ven hermoso en la portada Es porque es un reflejo de lo hermoso que es por dentro Así como tiene que ser un novio de revista Renata, creo que tenemos que hablar Ya se cumplió el mes y creo que es el momento de la verdad, el desafío Pues si digan lo que se diga, creo que yo lo gané Logré escribir un artículo interesante en tu revista Sí, y parece que hasta mejor que yo Porque hay más participación de los alumnos Yo en cambio no logré ser ni porrista Ni ir de shopping Ni interesarle para nada a Alexis Tú sí usaste el desafío para aprender Y no solo como un medio para demostrar que tenías razón Como yo lo hice Tú ganaste Sí, gané Y no te voy a obligar a que escribas para disculparte y desmentir que las populares somos huecas y sosas Como quedamos al principio Yo gané porque a pesar de ser de las populares También fui capaz de hacer nuevos amigos ¿Verdad chicos? Sí Y gané porque el verdadero desafío lo entendí Y era que me adaptara gente con diferentes pensamientos Para completar mis cualidades con las de otras personas Para ir teniendo grandeza Y hasta me enamoré Encontré el verdadero amor con mi novio de revista ¿Es en serio? Sí, Gerson Te amo Porque siempre me apoyaste Estuviste preocupado por mí Porque yo estuviera bien Me trataste como cualquier novio de revista Debe tratar a la chava que dice querer Lo que no sé es si tú me quieres Y si, pues te laterías ser mi novio de revista Claro Claro que quiero ser en tu vida Un novio de revista Corazón y volar Con tu río primero Y luego no tendré que llorar Con tu larga en mitad Te digo que no te quiero Quiero regresar ¿Cuál es el final? Antes de criticar los pasos de los demás Hay que ponernos en sus zapatos Para darnos cuenta De que independientemente de nuestras apariencias Nuestros gustos Nuestros pensamientos Todos somos los mismos chavos Parte de una generación Que busca la colaboración La participación El compartir nuestras experiencias Y sumando las cualidades de cada uno Todos irán siéndonos más grandes No sigamos pensando equivocadamente Que conocer a gente diferente Nos hace perder nuestra esencia Al contrario La alimenta La enriquece Nos hace mejores personas Porque juntos Conviviendo en la armonía Conseguimos más Que estamos separados Porque estar en los zapatos de los demás Te hace saber Cómo se sienten Y descubrimos Que nos sienten diferente a nosotros A todos los que queremos encontrar el amor El amor Que es gentil Verdadero Del corazón De ese amor Que viene del alma Y sale embelleciendo A esa persona Que es guapa Por la manera en que nos trata Nos apoya Nos protege Como tiene que ser Un novio de revista Un novio de revista